Las obras que se llevan a cabo permitirán mejorar la calidad del servicio de abasto de agua a la población y acentos priorizados de la economía y los servicios. No se han detenido los trabajos de nuestra planta potabilizadora para darle continuidad a una indicación del presidente en su visita gubernamental que es la reparación de la planta potabilizadora de Nuevita que vamos a entrar en un segundo momento. Paralelamente comenzaremos dentro de poco el desbroce de área para la siembra de alimentos. Con el objetivo de potenciar el polo agrícola productivo del municipio de Santa Cruz del Sur, brigadas especializadas de ese organismo trabajan en la rehabilitación del canal magistral de la presa Nahasa 2 que se mantenía subutilizada. En medio de la COVID-19, donde la higiene es un factor esencial, la solución de salideros y obstrucciones constituye prioridad para los trabajadores de recursos hidráulicos. Una vieja, añeja y compleja situación que teníamos en altura de Jayamán que fue resuelta después de varios días intensos de trabajo con el concurso también de otro subgrupo del Consejo de Defensa, pero es un problema ya resuelto y que causaba permanente inundación cada vez que llovía. La ejecución de estas obras de gran impacto económico y social del país permiten el mejoramiento de la infraestructura hidráulica del territorio, la mayor del país con 54 embalses, ahora beneficiado con más del 60% de su capacidad de llenado tras las lluvias de los últimos días. Desde Camagüey, Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Alex López Almaguer, Televisión Camagüey.